Música Nos vamos a acercar al faro de Santa Pola, que como vemos se encuentra a 4 kilómetros de la carretera general. Este faro fue construido en 1858 sobre el acantilado de Santa Pola. Fue construido precisamente aquí vemos el Sealtea. Hay que estar preparado para viajar. Cambio automático. Hay que tener herramientas tanto para fotografiar como para viajar. Bueno, siguiendo con el faro de Santa Pola, se construyó sobre una antigua torre vigía que se llamaba Atalayola. Aquí hay una biodiversidad muy especial. Debido a los regímenes de viento, aquí he encontrado un insecto que es una especie de saltamonte. Que yo le llamo saltamonte jirafa diminuto. Que se camufla perfectamente con la rama. Veréis el tamaño de la rama que le voy a aplicar. Porque está quieto, no se mueve nada. Esto es una hojita de esparto. Es igual que la hoja de esparto. Ahora tiene dos antenitas. Es diminuto. Yo no lo he visto. Ya salto. Bueno, y ahora hay que buscarlo. Pero, en fin, vamos a dejarlo. Que se trata de que los insectos, los animales sobrevivan aquí. Y lo que hay que hacer es cazarlos con la cámara de fotos. Ahora hay allí, nos vamos a acercar a los acantilados, donde hay unos miradores. La gente aquí viene con mucha frecuencia. Aquí los vemos pasear, sobre todo los días de fiesta. Donde se acercan con el coche. Desde luego tienes una vista impresionante. Que ahora vamos a ver. También se ve, en los días claros, la isla de Tabarca. Pero a mí, sigo con mis insectos. Las libélulas, las mariposas vuelan. Parece que he visto una macaone. Pero cualquiera la coge, sobre todo yo. Aquí tenemos la impresionante vista desde el acantilado. Andaremos sobre 300 metros de altitud, creo yo. Todos los pinos se conservan, también todos acoplados, apilados, debido al refugio del viento. Y esta población... Aquí vemos el cuartel de la Guardia Civil. Antiguo. Ya abandonado, un cuartel abandonado. Bueno, sigo aquí hace un día con un sol que raya, que raya. Pero hay que apreciar lo que tenemos. No, no vemos si no aplicamos el ojo. Yo... Quiero encontrar... Pues... Buscando... Buscando... Siempre hay algo que encontrar. Sí, el romero florece... Y desde luego hay que tener cuidado, porque... Hay aquí una altura respetable y cuidado con las piedras. Bueno, y ahora, apreciando el paisaje, veremos tranquilamente lo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!